si algo estoy aprendiendo con la maternidad es que tengo que dejar ir mis planes y aprender a ir un poco más sobre la marcha para hoy martes tenía planeado subir el vídeo que lo acabo de terminar de subir y ir al súper que debe salir mucho más pronto son la 11 menos cuarto este señorito de aquí se acaba de despertar lo acabo de vestir de darle de comer y todo acabo de terminar de subir el vídeo si gordito ha dormido muy bien a la aventura de hoy es eso ir a dos súpers lo que supone montarse en el coche bajarse en el coche montarse en el coche bajas en el coche montarse en el coche y volver a casa evidentemente no puedo escuchar el carrito y el carrito de la compra entonces voy a llevar la mochila de porteo desearme suerte con que quiera estar en la mochila de porteo porque todavía es muy pequeño tiene que ir mirándome a mí no puedo ir mirando para afuera que es lo que le gustaría verdad eso voy a ir a cosco y a trader joe y creo que a hall ford no voy a ir porque creo que ya eso van a ser demasiadas subidas y bajadas del coche en el costo sólo compramos congelados tipo todas las frutas para los smoothies y aunque hay algunas que me faltan tengo bastante cosas en el congelador y si habéis visto los vídeos anteriores sabéis que planeamos mudarnos final de mayo así que quiero gastar todo lo que tengo en el congelador antes de comprar pero aquí arriba tenemos el agua de coco y mira ni una botella esto es una botella de caldo y otra botella de leche de soja así que que plano voy a poner aquí mejor así que tengo que ir porque en esta casa se ve mucha agua de coco ya sea para batido o como para mí para hidratarme eso dando el pecho me es más fácil beber el agua mezclada con un poquito de agua de coco y siempre la compramos en cosco con el súper normal voy a hacer la lista ahora mismo una cosa que me da bastante pereza y que tengo que hacer es devolver esta traer esta bolsa de fresa al cosco porque nos mandaron un email como si que había un recall de que las fresas que se habían vendido no sé qué periodo tenían hepatitis no sé qué o sea como que había que devolverla si te devolvían el dinero así que las voy a llevar pero bastante pereza porque encima de eso voy un poco nerviosa con que voy a tener que llevarte de compra y ya he echado la siesta no sé si vas a aguantar tanto rato en la mochila lo voy a intentar como preparar check list antes de salir de casa esto la membership de cosco luego una bolsa con la bolsa de fresa y después aquí llevo la mochila de porteros y me la bajo el coche y me llevo a mister frutitas deseadme suerte no me llevo la cámara voy a grabar con el teléfono y que sea lo que quieras cuando no tenga edad y nosotros tengamos una casa que fantasía de los creadores de las galletas de navidad aquí vienen las galletas de pascua mira del parking de pasada operación costo completada con éxito no ha ido medio gruyendo hasta que hemos entrado por la puerta de mi madre nos estamos partiendo de reyza porque iba así por los lados claro porque iba mirando a mí pero yo mirando para los lados súper gracioso y luego ya acabó quedándose dormido así que súper bien también es que ha sido bastante in and out o sea entrado y cogió lo que tenía que coger cogió tres cosas extra cuando lleguemos a casa o la enseño pero que no me pasea ni siquiera por todos los pasillos y ahora va aquí despierto vamos acabo de venir a trader joe es nuestra siguiente parada esto es como el otro es como si fuera el macro aunque algunas conocen que es el costo porque creo que está en sevilla y en madrid pero para los que no creo que el macro está por más parte aunque le dan mil vueltas al macro porque venden hasta coches paneles solares cosas de construcción o sea venden de absolutamente todo ordenadores televisión o sea venden coches vale como un concesionario dentro de un supermercado es enorme así vano a tal entretenido y a mí me encanta pasearme por ahí pero como que tenía que volver a este súper y todo no quiero saber jugar con los límites ahora he venido a trader joe que es el supermercado normal donde hago la compra normalmente y si puedo tirar un poco el chicle iré a whole foods pero sobre todo este me compensa más porque aquí cojo más cosas en whole foods como más cosas puntuales tipo cosas veganas o treats y cosas así pero aquí cojo toda la fruta la verdura está mejor de precio sobre todo que ahora la compra ha subido bueno aquí en todas partes creo que ha subido dejadme en los comentarios si vosotros también tenéis vuestros supermercados o sea cada cosa en un supermercado cuando viaje al super completado con éxito el momento en el que ves que te va bien y quiere estirar el chicle y te planteas ir a whole foods y creo que porque tengo un hijo que no puedo tener más suerte con él de verdad creo que está feo que lo diga y no debería estar feo que lo diga porque tienes suerte con algo está bien decirlo igual que contamos lo malo tenemos contarlo bueno mi niño tiene más paciencia que un santo así que voy a aprovechar y voy a llegar mejor foods la verdad también es que estoy siendo súper rápida entro salgo no compro nada que no esté en la lista o sea como que no me distraigo por ejemplo quería comprar flores cuando he entrado pensado voy a comprar los voy a comprar tulipanes que me han encantado tener los que me regaló mi mi amiga esta y ya los tengo bastante mal he hecho toda la compra lo dejado para lo último y en lo último me olvidado lo he visto cuando estaba saliendo del supermercado así que eso estoy yendo como muy a tiro hecho voy a llegar me corriendo ahí y si me he quitado la rebeca porque estaba que me iba a dar un vitango o sea antes de salir el coche me la he quitado espero no volver a resfriar me porque aún tengo mocos no sé si se me oye al hablar pero aún tengo mocos aquí un poco aquí pero ya gracias a dios se me ha ido la congestión de la cabeza así que bueno eso no me lío vamos a aprovechar sus siestas y vamos a ir a holtfurt a tercer asalto lo dicho mi niño es un auténtico santo nos vamos de holtfurt con la compra hecha estamos a cinco minutos de casa y hemos llegado justo para la hora de comer los dos él tiene que comer y yo te voy a comer ok acabo de llegar a casa este ha sido mi trit de compra una pop y he tenido que subir y bajar dos veces al parking con no colgando para subir toda la compra que fresquita y que el día de calor que está haciendo y mañana y pasado vuelve a llover no lo entiendo ahora os hago un hall de la compra y os enseño todo lo que he traído pero lo primero es lo primero y mi niño tiene que comer así que cómo puede ser este niño tan bueno ni un ruido vamos a comer sí sí y encima me sonríe si es que no no te merezco no te merezco qué pasa me había con la trenza que me salían pelo de todas partes del calor de lo que sea he tenido que reorganizar la bolsa porque si no tenía que bajar una tercera vez y me negaba que todo esto es de tres años aquí he cogido un mega pepino enorme fresas las presas no estaban en la lista pero las he visto y me ha apetecido garbanzos en esta casa no pueden faltar los garbanzos un pimiento rojo los limones y un saco de boniato a nosotros nos gusta el bonito este muras aquí es como bonito japonés y es menos dulce que el boniato naranja aquí hay una mezcla de tres y aunque la bolsa es de golf hay una mezcla entre los dos he cogido tomates de estos de pueblo en trader joe qué pasa contigo que no me dejas a ver el sol champiñones no va a parar esto para las tostadas de aguacate me encantan los brotes verdes y esto es de whole foods todo lo que quieras de whole foods aquí sos seitan estilo pollo está súper rico para hacer tacos no que quiere que te pide todo el rato que mamá tiene que hacer cosas tú mira a la mamá si yo te mira de ver en cuando lo miro se ríe y se calla pero si no me llama la atención en el whole foods también he comprado avena que no tenía y es que llevo un montón de tiempo desde antes de tener a noa sin comer avena por las mañanas y lo que ya me apetecía pero no tenía eso es un yogur de mango nosotros solemos comprar el tamaño grande sin sabor sin azúcar y sin nada pero el otro día probamos los de mango porque estaban en oferta está muy bueno entonces he comprado dos y esto es mermelada de fresa esto es una bolsa de trader joe pero hay cosas de whole foods por ejemplo está el outly la leche está de avena para el café hay una jarra tamaño enorme crema de cacahuete voy a mirar para allá crema de cacahuete tamaño enorme sin sal y sin azúcar plátanos trader joe los plátanos que son mozzarella de la marca blanca de trader joe esto ha sido un trip bueno esto tenía que estar congelado ya está descongelado pone que es pan de agua rollos pues a pan portugués son así lo he visto no lo no lo había visto nunca entre ellos una mega como se llama esto no una mega berenjena y un saquito de cebollas en whole foods tortillas siete sin sal súper ricas el té este que es el que estamos bebiendo por la noche se llama stress relief y aunque pone que es miel y lavanda no lleva miel ese es el yogur que os digo veis en la misma marca este es el de es de coco los dos son de coco uno tiene sabor y otro no y luego en costo de aguacate en spray pero 10 más de días hasta que lo tenéis que ver lo miro se parte de risa que quieres tomate cherry orgánicos del costo y un súper saco de mandarinas porque igual las del costo nos parece que están buenísimas es el mejor más interrumpido de la historia lo siento las maneras de cosco las compró para un día y estaban súper súper buenas así que hoy las he vuelto a ver y las he vuelto a comprar voy a colocar todo esto y hacerme de comer que tengo que hacer contigo que no te callas para el chip y si te ríe travieso los tienes que cocinar se me han descongelado si los congelo se pondrán mal por favor que monadas me voy a hacer dos con ensalada creo y los voy a congelar lo que no pasa nada voy a hacer un test test del parecillo este portugués súper rico me puede recordar a un pan que había no sé si en mercadona o en las panaderías no sé dónde cuando yo vivía en españa se llama pan de agua uno pan de cristal es así como crujiente pero que no tiene mucha molla por dentro a muy 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 bueno si todo el día son riendo prometo que esto es pago en el cero y luego también me he hecho una ensalada con quinoa tomate varias cosas y una salsa que hizo ayer pago para ensalada como un dressing tipo como si fuera chachiqui pero vegano que tiene un hombre acabo de terminar de comer es recogido un poco en casa y quien había tocado el timbre era el cartero yo esperando esto mirad qué emoción estará una colaboración con cheers en instagram ya colaboró con ello anteriormente en youtube y bueno aún así os lo quería enseñar por aquí porque es una pasada es un álbum con todas las fotos del embarazo o sea por favor menudo recuerdo todo desde que me enteré que estaba embarazada incluso las que nos hizo bala moda aquí en mi casa y en venís mirad qué monada de fotos nunca las he puesto en instagram ni nada no sé por qué o sea por dejadez imagino quién es esa con ese tripón qué barbaridad me encanta este álbum estoy emocionadísima mirad por favor no me reconozco lo prometo y esto de menos la tripa así que es verdad se me olvidó ponerlo rosita como todos los que había puesto anteriormente todos los que tengo de ello se me olvidó pero me parece muy mono voy a verlo tranquilita creo que han pasado dos días pero aquí estoy no sabéis lo que me costaba subir esta cuesta embarazada y ahora antes dentro y ahora fuera me sigue costando mirad cómo voy no podía terminar este vídeo sin enseñaros una de las compras más importantes para una madre café he ido a mi cafetería favorita a comprar café y ahora sí que estamos listos para cerrar el blog tiré los tickets de la compra pero recuerdo que gasté 40 en coscos unos 60 a 70 algo así alrededor de eso en trader joe y otros 50 60 en whole foods así que bueno hay cosas que van a durar mucho tiempo por ejemplo esto nos puede durar dos tres semanas lo de cosco también dura más tiempo por ejemplo el agua de coco puede durar cuatro semanas dos semanas digamos tres de media no es un reflejo de nuestra compra semanal pero sí un reflejo de una compra más o menos grande tened en cuenta que pau come de martes martes miércoles y jueves en la oficina y los lunes y los viernes hay algunos que está yendo o sea que desayuna y come allí en realidad es una compra solo para mí y para hacer teta para este señorito nada eso el café ha costado 20 ahí tenéis nuestras cuentas nuestra compra pero hayáis disfrutado del vídeo si es así dadme un súper like y nos vemos en el siguiente gracias por estar aquí